MÚSICA MÚSICA Hay un contrato locativo en el cual él se acoge al plazo mínimo legal, que es de dos años, por ser un contrato de naturaleza comercial. Se mandó una carta de documento haciéndole conocer del acogimiento de él al plazo mínimo legal, que tiene que tener dos años en el local. Ellos se negaron ya a recibir el pago de los alquileres semanales. Y ellos, yo mandé una carta de documento haciéndole conocer mi intención, la intención de mi cliente de hacer la consignación de pago. Y a todo esto él tenía intención de llegar a un acuerdo pacífico porque el dueño recibió la carta de documento, pero nosotros no recibimos ningún tipo de contestación. Entonces él tenía la esperanza de esto, solucionarlo de manera pacífica y hablando en buenos términos con el dueño del local, dado que él tiene, tiene la ley a su favor. Seguro que está una, dos, cuatro años acá. Nunca, 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 nunca le detendió por ningún peso. Yo tengo hasta pagada la semana pasada porque hace dos semanas no me quiere cobrar. Yo fui ayer, y cuando entramos acá a la mañana, me quedé toda afuera. Bueno, cuando viene la canal 8, todo, le entramos adentro, cuando viene la tarde no me deja entrar. Cuando la policía me dijiste que no va a entrar, yo le dije, ¿por qué? Me dice, aquí hay orden que no va a entrar. Yo le dije, ¿tenes orden que no va a entrar? Porque yo tengo el local ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenés orden? Me dice, vos no puedes entrar así. Yo le dije, vuelve a hacer policía, la policía se fue. Bueno, después cuando viene, yo entra atrás, entra ahí, dice, nadie, ni una cosa. Está todo roto, todo es limpio, o sea, está. Está todo roto, diciendo, nosotros, saca la cosa y les llevó. ¿Quién les llevó? Este era el medio día, la persiana, nosotros nos fue, todos se fueron. Ahora, dice, nosotros vamos a sacar la mercadería. Eso es un robo.